Hoy es una noche de luz. A propósito de la luz, nuestros amigos los iluminadores van a ajustar algunos detalles. Mientras tanto nosotros vamos a empezar nuestro concierto con una improvisación en sí menor que se llama Covadonga. Covadonga 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver... Gracias por ver... Gracias por ver el video Gracias por ver... Gracias por ver... Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver... O sea, si ustedes... Están demasiado... ¡Suscríbete al video 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 ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al video! Si la sangre se escura, amanecerá Vamos a hacer un tema de nuestro próximo álbum que se llama El Anillo del Capitán Beto Para mayores referencias es la historia de un colectivero Es una aventura intergaláctica de un colectivero Que arma una nave y se va al espacio Y se pasa 15 años navegando a la deriva Ya que no tiene los elementos necesarios como para llegar a algún lugar certero Entonces, extraña inclusive cosas que nosotros detestamos Por encontrarse en esa soledad inconmensurable del espacio El Anillo del Capitán Beto Por el espacio El Anillo del Capitán Beto Con su nombre de tipo Echa de dedo Ayer colectivero Hoy hablo entre los manos El Anillo del Capitán Beto Ya lleva 15 años en su perito Su equipo es tan precario como su destino Sin embargo, un Anillo del Capitán Beto Sin embargo, un Anillo extraño Sin embargo, un Anillo extraño Augem pasos peligrosos en el cosmos Y un Anillo del Capitán Beto 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 de basura, mi vieja y el café, ¿por qué habré venido hasta aquí si no puedo más de sol, ya no puedo más de sol. El café tan beco, más despacio, su niño no lo protege, las tristezas lío, surcando la galaxia del hombre, ahí vega tu condeno, el merrante. ¿Dónde está el luz, al que todos llaman cielo, si nadie viene hasta aquí, a salvarme unos amargos como en mi viejo mar, si esto sigue así como así, ni una triste sombra miedo, ni una triste sombra miedo. El café tan beco, más despacio, dejando los marmones, cabina, sin brujula y sin radio, jamás podrá volver a la tierra. Tardéon muchos años, a ser encontrado. Y era mi show de grito, si va y va y nos gritos un signo. En el alma ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Bueno muchachos, vamos a animar un poco de esta jornada. Vamos a hacer un tema que hoy varios chicos se nos acercaron a preguntarnos de qué se trataba Y se llama Perdonado 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 Perón Per ocho Perän El Señor del Camino, el Señor del Camino, la escena muriente de un muco. El Señor del Camino, la escena muriente de un muco. El Señor del Camino, la escena muriente de un muco. El Seminta港 OOr, grie magicista de un muco. El mejor, grie magicista de un muco y fantasmicista de un muco. El camino tiene menos, lo más coupe de un muco. Ese tránsito, carico mía. El Caminos de파TP, importanceovar, en el rato de un rayo ycolar. ¡Suscríbete al canal! 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 Corre hacia ahora, corre hacia ahora Mira aquí allá hay un color verde Corre hacia ahora, aquí allá hay un color verde Corre hacia ahora, corre hacia ahora Corre, corre, corre hacia ahora 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 Corre hacia ahora